hola gente cómo están aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal y como ya no habrán visto el título hoy les traigo mis dibujos personalizados si quieren más capítulos vayan dejando su like para más así que comencemos con mis dibujos el primer dibujo que les traigo sería como esta parte que sea un poco de es pintar que ha traído algo de la cabeza y la oreja pero más adelante no van a ver completo y pita gente para esa fecha por si no lo ubican en juegos en el segundo dibujo que hice es mi infección animatronica para esta fe y aquí está la cabeza de boni con las orejas de pintar rafio de fox y cuerpo de fox y entones más el brazo de freddy y las piernas de chica y ese sería como mi presión animatronica con sus colonias respectivos de cada animatronica este es el dibujo menos pidió lo mitad de su avatar espero que te guste lo mitad así que aquí está escrito dibujo con su sincantilis y todo eso el triunfo que declaró antiguo antes de la actualización que está con sus pantalones de café pero su polímero rojo que es de la azul esquina y la cabeza normal y el tercer y último dibujo que hice es para manu o me equivoqué el perdón y es manu políquio blaster aquí tengo su dibujo los ojos me quedaron como algo perturbador y también se me olvidó dibujar sus lentes y pintar un poco aquí y lo que más me contó de hacer su dibujo por su estrella que ya no me quedó como también muestro se ve como algunas marcas por así decirlo inicialmente si lo ves como estrelladamente los ojos son como algo perturbador al menos yo lo veo así no sé si ustedes lo verán así pues eso gente ahí está lo que dibujo espero que les haya gustado el dibujo para manu políquio blaster y para anulita que también y si quieren más dibujos me pueden dejar en los comentarios que otro dibujo puedo hacer hacia ustedes y yo también iría haciendo más dibujos y lo primero que van a ver en el próximo capítulo ojalá que sea así va a ser en el final dibujado también lo pintado pero estará dibujando pero que les haya gustado si es así lo puedes dejar con un like y si es primera vez que ves uno de mis videos se puede suscribir y activar la campanita para que te llegue cualquier notificación de cuando yo suba un nuevo vídeo en la pantalla estarán apareciendo algunos vídeos por si lo quieren pasar a él así que eso mi gente suscríbete para más dejar su line y compártelo con todos sus amigos así que eso y nos vemos